El equipo Juventus Football Club, actual campeón de Italia y finalista de la Liga de Campeones, anunció que cancela su gira por México debido a la reprogramación de la primera parte de la preparación del conjunto. De esta manera, los encuentros ante los cuadros mexicanos Monterrey y Tigres por la Supercopa Tecate 2017, previstos para los próximos 18 y 19 de julio en la ciudad de Monterrey, quedaron suspendidos. El calendario actual y el programa de preparación no habrían permitido ofrecer un espectáculo a la altura de las expectativas del público mexicano, se informó en un comunicado publicado en su página oficial. De igual manera, el club se lamentó la situación por el patrocinador, los aficionados y los clubes mexicanos, a quienes desea una temporada llena de éxitos y espera poder encontrar en el futuro. Asimismo, aseguró que trabajará en futuras iniciativas de cara a la afición de Juventus en México. Con la cancelación de estos encuentros, solo quedan los partidos que el puerto de los mexicanos Miguel Ayun, Héctor Herrera y Jesús Corona disputarán ante Cruz Azul el 17 de julio y Chivas de Guadalajara el 19 de julio. Notimex.